Hola amigas, amigos, bienvenidos a este inicio de una semana un poco rara donde algunos van a ir a sus oficinas a trabajar, otros van a ir a las oficinas a simular que trabajan y no pocos van a estar, quizás usted mismo, fuera de Santiago o en su casa sencillamente tomándose unos días, a todos muy bienvenidos y de vez en cuando uno se acuerda de hacer lo que decía el historiador Will Durán respecto a la historia, no mirar solo el flujo de sangre, de violencia y brutalidad y mirar a las orillas lo que va quedando, lo que se va acumulando y que es eso que en resumen llamamos el progreso humano y sin duda eso ocurre también con nuestra sociedad. Es verdad que hay una minoría, una minoría que es casi una constante matemática en la historia humana de toda sociedad, una minoría de personas que son parásitos o peor que parásitos son tóxicos, destructivos, gente que por sus actos o por sus palabras están siempre poniendo obstáculos, poniendo palitos y poniendo dificultades. Después, por sobre esa minoría hay una gran mayoría a la que yo pertenezco, a lo que muchos de ustedes pertenecen, que sencillamente somos personas normales que hacen su trabajo, a veces lo hacen muy bien, a veces lo hacen más o menos, pero trabajan y aportan de una manera o de otra con mayor o menor brillo, con mayor o menor diligencia, pero aportan. Son productivos, aunque sean poco productivos. Y luego, por encima de esta mayoría y por encima de esa minoría parásita y destructiva, tenemos la sal de la tierra, los que crean, los que desarrollan nuevas cosas, los que inician nuevas actividades, los que inventan, todas esas personas. Y nosotros tenemos una cuota de esas personas en nuestra historia y es gracias a esas personas y gracias a esa mayoría que el país, este país y todas las sociedades avanzan con dificultades, a los tropezones, mucho más lento de lo que sería el caso si no hubiera la minoría, la primera minoría que mencioné, los parásitos y los destructores. Pero avanza. Y dentro de esta minoría son los que dan origen, entre esta minoría están las personas que dan origen a los impulsos de desarrollo y crecimiento. Y yo quiero mencionar algunos casos ahora que han aparecido este fin de semana en la prensa. Por ejemplo, está el caso de don Federico Uneus, un joven de 33 años que ha sido premiado por la Organización Mundial de Comercio. Es un joven que estudia, que está sacando grado, en Princeton, en una universidad de primer nivel, por un trabajo suyo relacionado con una cosa muy técnica, económica. No tiene mucho sentido que nos metamos en eso. Digamos que su aporte ha sido lo suficientemente importante para ser premiado por la OMC. Y él, Uneus, ha dicho que le gustaría participar en algún momento, quién sabe lo que le depara el futuro. Probablemente, es probable que nunca vuelva a Chile, pero si vuelve, imagino, él quiere mejorar la evaluación de las políticas públicas. Es decir, políticas públicas es decidir qué se va a hacer en tal o cual ámbito, por medio de qué instrumentos institucionales, etc. Es un tema complejo y muy importante porque una mala política significa un despilfarro de tiempo y de recursos. Tiempo siempre es escaso y los recursos todavía más cuando se trata de un país en vías de desarrollo, como se dice elegantemente por un país como Chile. Esa es una buena noticia que exista en los Federico Uneus y no es el único. A mí me toca recibir mail de personas que ven este programa y lo ven desde otros países precisamente porque están estudiando, sacando doctorados en cuestiones que valen la pena. O están ya empleados como uno de ellos, por ejemplo, que trabaja en algún proyecto de la NASA, nada menos. Y uno se da cuenta que Chile también tiene su cuota de talentos superiores que son un orgullo para todos nosotros y que eventualmente contribuyen o pueden contribuir al desarrollo nacional directamente o al desarrollo nacional directamente. Porque hoy en día si usted contribuye con una invención, con un descubrimiento en una universidad que está en otro continente, de todas maneras eso va a ser parte de la herencia universal y común de la humanidad. No importa dónde se inventen las cosas, al final por un efecto cascada llegan a todas partes. Y hoy más rápido que nunca. Otra cosa positiva que me enteré este fin de semana es un proyecto Solar Token, se llama. Un proyecto iniciado también por chilenos, desarrollado por organizaciones formadas por chilenos, con apoyo de la, me parece que de instituciones públicas chilenas, me parece que la Corfo, para comercializar energía renovable en todo el mundo. O sea, generar una red, yo no sé tampoco el detalle técnico de cómo funciona, pero tampoco viene a cuento verlo ahora eso. Lo importante aquí, lo que quiero resaltar es que esto es un proyecto creado, inventado, desarrollado, iniciado en nuestro país. Y como si no fueran... Y hay muchas más cosas de estas, que normalmente no llegan a la prensa. Y como si todo esto fuera poco, la ministra del Medio Ambiente, la señora Schmidt, nos ha informado que se está dando duchas más cortas. Eso también es importante porque rebaja la producción de CO2 por parte de la señora Schmidt. No sé usted de qué duración son sus duchas. Las mías son muy cortas porque me ducho con agua helada en cualquier época del año. Así que por obligación son cortas. Toda clase, broma, aparte, toda clase de iniciativas para contribuir a mejorar la vida en este planeta. Incluso en las más pequeñas, la ducha corta, por ejemplo, regar el árbol del jardín, el árbol que está frente a la casa. Todo eso puede parecer cosas imperceptibles. Y de hecho hay personas, yo he conocido a montones, que no mueven un dedo respecto a nada porque esperan que si no el gobierno o alguna institución de gran calado no tome una iniciativa también de gran calado, una mega iniciativa, entonces no vale la pena mover un dedo. Y no es así la cuestión. No solo estas pequeñas acciones de individuos, de familias aisladas, acumulándose, multiplicándose por miles, por millones, por cientos de millones, tienen efecto, sino que no solo un efecto material en el tema en que están ellos aportando su grano de arena, sino que ayudan además de múltiples maneras a generar los cambios, perdónenme, la ciotiquiría, de paradigmas mentales y de conductuales, que llevan a su vez a cambios más grandes, que finalmente fuerzan a las instituciones del Estado a tomar esas medidas mega que algunos están esperando sentados en el sillón. No, pues, hay que moverse, duchas más cortas, siguen el ejemplo de la ministra del Medio Ambiente. Vamos ahora a lo sucedido este fin de semana. Hubo un tedeo en evangélico al cual asistió el presidente Piñera y su señora. Piñera fue muy positivo, como corresponde, por lo demás, respecto a la labor de los evangélicos en Chile. Yo me sumo a esa alabanza porque he conocido a algunos, conozco a algunos evangélicos de cerca y sé que son personas sumamente valiosas por una razón muy sencilla, porque son parte de una iglesia que tiene más punch emotivo en estos tiempos en Chile que otras confesiones religiosas. No es una iglesia tradicional que más o menos está un poquito achanchada en sus rituales, en la costumbre, en la tradición, sino que son iglesias que tienen un origen no muy lejano en el tiempo en Chile y que todavía tienen ese vigor de lo que está empezando, lo que quiere crecer y lo que está lleno de motivación. Así que Piñera mencionaba, por ejemplo, que la palabra evangélica, él la ha encontrado en las cárceles, donde efectivamente han habido muchas iniciativas evangélicas que han cambiado la vida de muchos reos. Efectivamente, ha encontrado la palabra evangélica en hospitales, dice, en la rehabilitación de jóvenes metidos en el mundo de la droga, en fin, en todas partes, y es un reconocimiento completo y totalmente verdadero, no es pura adulación, ni mucho menos, porque es verdad. Yo le tengo una gran estimación a la iglesia evangélica no siendo creyente por ese motivo. Tras cartón, no sé si antes o después, el obispo Francisco Rivera, que oficiaba, pidió una serie de perdones. No sé si es porque está de moda pedir perdón ahora por cualquier cosa, ¿no? Estamos en una época de tales exigencias y tal vigilancia de algunos que se han autoconstituido en los guardianes de la moral, las buenas costumbres, el progresismo y todo lo demás, que hay que andar y mirarnos para todos lados y dando perdones. Pero en este caso no es tan así porque él le pidió perdón a Dios después de todo. No, no algún grupo específico. A Dios como que tiene sentido. Pidió perdón a Dios por los escándalos que se han vivido en distintas vertientes cristianas, dijo. O sea, incluyendo obviamente a la pasadita, a la iglesia católica, que tiene más de algún escándalo que mostrar. Pidió perdón a Dios siempre por los pleitos y finalmente pidió que llueva. ¿Por qué no? Después se refirió a un tema, yo iría un poquito curioso, considerando que estamos aquí hablando de un TD, aunque es una ceremonia religiosa. Pero, ¿por qué no? Se refirió al tema a las 40 horas. Y aquí usó un lenguaje muy cuidadoso, un poquito ambiguo, un poquito sinuoso. No dijo estoy a favor de las 40 horas, estoy en contra de las 40 horas. Dijo que le parecía que esto de las 40 horas nacía de una muy buena intención. Pero, amados hermanas y hermanos, en Cristo por supuesto, el asunto pasa más bien, dijo. Más bien. Por lo valórico y los principios donde los trabajadores, estoy textual aquí, donde los trabajadores se comprometan a tener una actitud honesta y un compromiso con su esencia como trabajadores. Luego agregó, hoy en día un capatazo, un supervisor debe estar supervisando el trabajo. Pero, la cuestión es que la sociedad, que una sociedad con principios y valores va a producir más, porque los que están produciendo saben que sirven a Jesucristo. Todo esto, visto desde el punto de vista político o visto desde el punto de vista de la economía, suena un poquito misterioso en cierto sentido, pero podamos hacer un intento de traducirlo. Esto significa que, creo yo, que Francisco Rivera le está diciendo a los trabajadores chilenos que le pongan un poquito más de pino a su trabajo. Este es un país con una muy baja productividad. Que le pongan un poquito más de pino y que sean un poquito más honrados. Quizás se refiera, el obispo Rivera le ha hecho lamentable, que yo digo esto con cierta vergüenza, que no pocos trabajadores chilenos, y con esto abarco desde los profesionales más encumbrados hasta el último trabajador más humilde, en algunos casos son dadas a prácticas que no contribuyen, voy a ponerme como el obispo, ambivo, que no contribuyen a estos principios de honestidad. Ya sea porque sacan la vuelta, ya sea porque no contribuyen, digámoslo así. Eso es lo que dijo Rivera y me parece un discurso, llamémoslo, que lamentablemente no se aleja mucho de la realidad, sino que contribuye a la verdad. Porque, como me decía y se los conté a usted, esta persona que fue un altísimo ejecutivo de una empresa minera, aquí en Chile nunca se ha trabajado ocho horas en primer lugar, con raja me dijo, así de brutal, con raja se trabaja cinco horas, porque llegan los trabajadores y usted mira a su alrededor en su empresa, la primera hora se pierden, se dan vuelta, se toman el segundo desayuno, empiezan a prender la estufita de abajo del escritorio, después mucho sacar la vuelta, dar salir al pasillo, que el café, entonces queda el vestón trabajando nomás enfrente al escritorio, después viene la colación, otra hora, hora y media o dos, después hay que tomarse la once. Dice, trabaja cinco horas, dijo, con mucha suerte. En cuanto a, o sea, la baja productividad es salvaje. Bueno, no hace mucho se mencionó, un alto ejecutivo de Codelco mencionó que los trabajadores de la minería peruana y de otros son mucho más productivos que los de Codelco. Sí, pues. Entonces, Rivera tiene razón. Claro, no va a caer bien su discurso y seguro, seguro, que ya hoy, lunes, para ustedes, van a ver sectores del progresismo que van a darle de latigazos al obispo este y van a decir, ¿y qué se cree este señor diciendo estas cosas? Pero, en fin, alguien tiene que decir las cosas, aunque sean un TEDEMO hoy en día, porque estamos paulatinamente todos, o casi todos, cayendo en el pánico, el pánico escénico ante los comentarios de los sectores progres, ante el discurso políticamente correcto, ante las pamplinadas que esbozan ciertas personas desde ciertos partidos, ante el peso de la noche mental que está tragándose este país. Así es que, bien. Y yo insisto que lo de las 40 horas, las 45 horas, las 41 horas, es un tema que uno no puede estar a favor o en contra priori, porque eso es sencillamente una tontería. Sin estudios del asunto de qué pasa en Chile y no en Finlandia o en otro país, con una iniciativa como esa, uno no puede ni siquiera comenzar a hacer juicios sobre si va a ser bueno o malo. A primera vista parece no muy bueno, pero yo pongo mi juicio en suspenso esperando ese estudio que no va a llegar nunca, porque los propios personeros o personeras que han propuesto esta iniciativa no nos han mostrado nada, solamente su deseo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Y antes de continuar, estimados amigos, miren cómo levanto rápido ahora, si no, sí, estoy, pero salvaje. Si usted quiere lavar bien su ropa con un detergente biodegradable que ha sido producido, diseñado químicamente en Chile, que por lo tanto le permite a usted ayudar, promover una empresa chilena donde hay trabajadores chilenos, profesionales chilenos, y si además de que sea biodegradable el detergente, usted le ahorra al medio ambiente un montón de plástico, tiene que hacerse cliente de Lavoclub. ¿Cómo es la cosa? Usted llama por primera vez, le van a ir a dejar a su casa, no tiene que ir a ninguna parte, este tanque de plástico con 10 litros. Le va a durar una eternidad. Cuando se le está terminando, usted llama y vienen de Lavoclub y se lo llenan de nuevo. Por lo tanto, usted sigue usando el mismo tanque de plástico todo el tiempo, no está botando más y más y más y más plástico, recuerden lo de la ducha de la Ministra del Medio Ambiente. Este es un buen ejemplo de que pequeñas cosas ayudan, ayude al medio ambiente, ayúdese a sí mismo, lave más cómodamente sin estar revisando si le alcanza el que tiene en el frasco. Y Lavoclub, ¿dónde está este producto? Está en Santiago, Valparaíso, Viña, Osorno, Arica y otras ciudades. Usted puede preguntar en todo caso, si usted vive en una de estas ciudades que no son Santiago, cuando dé la dirección en este teléfono para ordenar el producto, no olvide decirle, esta calle, esta dirección corresponde a tal ciudad. ¿Ok? Lavoclub, estimados amigos, Continúo, estoy como esos animadores de televisión que han llegado a tal nivel de agudeza mental que les tienen que poner un cartoncito por cada frase que dice, pues yo con esto me voy acordando de cuáles son mis sponsors, eso es todo, no hay ningún texto, solo el nombre del auspiciador. Aquí me acordé que Controller es una empresa fundada por contadores auditores que trabajaron 20 años en una empresa internacional, 20 años en una empresa internacional, poseen el mejor software del mundo y con esos recursos de experiencia y tecnológicos fundaron Controller que es una empresa diseñada, creada para ayudar a otras empresas a optimizar su gestión administrativa. Los temas de contables, desde luego, de auditoría, pagos, cotizaciones, todo ese movimiento de papeles que hasta la empresa más chica tiene que hacer y que es normalmente el sitio donde se produce un problema tras otro todos los años. Termine con eso, estimado amigo y amiga, termine con el problema que se atrasaron en pagar las cotizaciones, que se olvidaron de no sé qué, póngase en manos de Controller. Ellos tienen planes para asistir a este proceso, a la gestión para empresas pequeñas, medianas, grandes e incluso aquellas que casi recién se están iniciando, la empresa que está iniciando un emprendedor. Póngase en manos de Controller, pregunte, ahí están los teléfonos, qué pueden hacer por usted, le cuente cómo se llama su empresa, cuántos empleados tiene, qué se dedica, cuáles son sus problemas y de seguro que usted va a obtener una solución que le va a cambiar la vida a su empresa y por lo tanto a usted, para que se dedique exclusivamente a lo que tiene que hacer, producir el servicio y el producto para el cual su empresa fue creado. Les recuerdo además a Hei, aquí está el nombre de Hei, que es el corredor más eficiente que existe en este momento en Chile. Es el único corredor que yo conozco y que muchos conocen capaz de vender con una rapidez que ningún otro corredor puede empatar ni de lejos, o sea, no puede empatar, ni puede acercarse. Sabe vender rápido, por muchas razones tiene una técnica de venta distinta a la del corredor convencional. Sabe arrendar, si usted quiere arrendar un inmueble pero quiere tener un buen arrendador que no lo vaya a fastidiar, póngase en manos de Hei para que se lo busque. Y si usted quiere administrar sus propiedades, finalmente dejarlas en manos de alguien y no seguir usted, póngase en las manos de Hei, Hei, hombre por Dios, señora, señor. Hei sabe administrar muy bien. Ahí está el sitio de Hei, tiene un Instagram, una dirección Instagram donde pueden ver algunas de las cosas que tienen en su carpeta. ¿Y dónde atiende este señor? En la región central de Chile, ¿qué diría yo? Santiago, El Paraíso, Viña, Rancagua, los alrededores. Pero si usted tiene algo muy especial y por último quiere preguntarle a Hei si se puede hacer cargo y vive en otro extremo del país, llámenlo. Ahí están las direcciones, los teléfonos, los mails, no sé cuántas cosas más. No cuesta nada ponerse en contacto y hable, comuníquese directamente con él. ¿Problemas legales? Todos podemos tener un problema legal, un problema legal civil. Si usted se está divorciando, ya sabe, los problemas legales que tiene, que la tutoría, que quién se hace cargo de los niños, que cuántos días a la semana, que la pensión alimenticia, todas esas cosas. Pero hay muchos más. Están los temas, se los digo siempre porque es uno de los, lo he visto tan de cerca, los temas de herencia donde gente que se abrazaba y se besaba se agarran a cuchillazos por heredar un sillón viejo repleto de polilla. Las herencias producen situaciones realmente espantosas. Vale la pena tener ahí una asesoría legal para que no lo defrauden a usted, pues. Y hay otros temas civiles, hay muchos temas civiles. Entre lo penal y lo laboral hay un montón, hay un tremendo espectro de temas civiles. Póngase en manos de Salinas y Ojeda. Salinas y Ojeda es un buffet que se especializan en estos temas y por consiguiente, la práctica es el maestro, como dicen, ¿no? Son maestros en esta materia, tienen una excelente tasa de éxitos y usted no va a tener que estar confiando en la recomendación que le dio un amigo que siempre por dárselas de Macanúo las saben todas. Mira, ponte en manos de Santelice, hombre, por Dios. Y resulta que no pasa nada. Salinas y Ojeda, estimados amigos, ahí está la dirección. Si tiene un problema ya, póngase en manos de ellos. y termino con este producto que creó mi amigo Pablo Tolosa, un maestro internacional de ajedrez que vive en Buenos Aires, nene, pero viene a Chile muy a menudo, de repente nos juntamos a comer y a humedecer los labios, como dice él, y produjo esto, que viene en esta caja, viene un tablero de ajedrez, vienen las piezas de ajedrez y en un papel especial viene un código para que usted, este sitio, espaciosgedrez.com le dé acceso a muchos servicios, muchos, cursos, aperturas, medio juego, finales, análisis de partida, cómo pensar, cómo calcular, la técnica, el cálculo de movida es bastante importante, pero más que el juego mismo lo que interesa es el efecto que tiene. No solo usted se entretiene porque el juego es apasionante. Usted mantiene su mente funcionando bien a cualquier edad. Este es un ejercicio mental estupendo. ¿Para qué les digo el efecto en los niños? Porque con los niños no se trata simplemente de ejercitar algo que ya tienen, sino que de crear algo que no tienen, las disciplinas mentales que les van a permitir ser mucho mejores estudiantes, mucho más inteligentes, mucho más diligentes que el resto. El ajedrez, estimado amigo, cuando usted le regala el ajedrez a un niño o a una niña, usted le está haciendo el regalo, yo diría uno de los regalos más importantes que se le puede mandar a un niño, como pueden ser también las clases de música, muy importante para la disciplina. Esta caja cuesta 25.000 pesos, viene con ese papel con el código y al que la compra y que no se va a quedar con esta caja. Bueno, se la puede comprar para usted, pero si la está regalando igual le van a llegar dos licencias adicionales para entrar a ese sitio por mail. Así que usted también va a poder sacar su tablero. Me contaba un caballero hoy día, ayer, ayer domingo, que yo le había despertado el interés por sacar el tablero que lo tenía por ahí en un rincón. Muy buena idea. Y ahora, estimados amigos, vamos terminando el programa. Les cuento que Octavio Aranea, el director de Codelco, ha anunciado que pretende aumentar la productividad de Codelco, bajar los costos, exigir excelencia y disciplina operacional. O sea, todas cosas que Codelco no tiene mucho en este momento. Codelco por años, lamentablemente, vivió de los precios altísimos del cobre. Segundo, que podía extraer minerales con más ley de cobre y en medio de eso podía obtener ganancias que iban a dar al Estado y al mismo tiempo alimentar los insaciables esófagos y estómagos de los patudos de siempre. Porque hubo gente en algún momento en la historia nuestra de Chile, no muy lejana, hubo directores de Codelco que tenían empresas propias que se contrataban con Codelco. Mire usted la casualidad, bueno, ha habido mucho mucho de digamos de ordeñar la teta Codelco de parte de mucha gente. Entonces, se ha creado una cultura de poca excelencia, por eso la piden, poca disciplina, por eso la piden, que ya no es viable con los tiempos que corren, eso fue lo que dijo Octavio Aranea, no es viable, las leyes son más bajas, los mercados están más difíciles, los precios son más bajos, no se puede seguir así. Ahora, este llamamiento va a tener resultados positivos, qué difícil cambiar el curso de una institución tan masiva con tantos intereses creados como es Codelco, los intereses creados de los trabajadores de Codelco que están acostumbrados a beneficios, bonos y una serie de situaciones muy especiales, yo no digo si se los merecen o no, pero están acostumbrados a los bonos por fines de conflicto, todos saben, después tenemos a los ejecutivos que están en la misma, después tenemos, ya sí, ¿para qué sigo con este catálogo de intereses creados alrededor de cómo funciona ahora Codelco? Pero ya no puede ser. ¿Será posible que cambie Codelco? Tal vez, porque Codelco está entrando en esa fase que es la única que permite los cambios, a saber, la crisis. La crisis, el momento en que un modo de hacer las cosas ya no puede seguir funcionando, es la matrona, la matrona de una nueva criatura, nunca puede ser antes, nunca, mientras las cosas más o menos funcionan, es posible tomar medidas aunque se vea clarito lo que viene, va contra todos los intentos más profundos del ser humano, pero una vez que se entra en la crisis y yo creo que ya Codelco encontró en ella, tal vez se haga más factible, vamos a ver. Y estimados amigos, ahora en el plano internacional, la tensión sigue subiendo y se sigue acumulando en el mar de la China, Norteamérica lleva más y más recursos militares, hacen estos que llaman ellos libre navegación, o sea, pasan sus barcos de guerra a poca distancia de las islas que supuestamente son de propiedad de China, China creó unas islas artificiales, las llenó de recursos militares y se cree propietario de todo el mar de la China prácticamente el 95%, es de una patudez increíble, entonces los gringos dicen, no pues señor, el mar de la China no es de ustedes, así que nosotros pasamos sin pedirle permiso a nadie, eso puede algún día terminar en un incidente mayor, eso está creciendo día a día, luego tenemos las tensiones en el Golfo Pérsico, ustedes saben que ayer hubo un ataque, ayer o anteayer, hubo un ataque con drones a una planta petrolera de Arabia Saudita, de Aramco, y hicieron incendiarse grandes estanques, instalaciones, la producción de Arabia Saudita por lo menos por el momento parece que va a disminuir a la mitad, era una planta de refinamiento, creo, sin refinamiento no se avanza mucho, y los norteamericanos acusaron inmediatamente a Irán de ser el culpable, los que atacaron dicen que no somos nosotros, los que atacaron era una facción rebelde que está en Yemen y que están en guerra hace rato con Arabia Saudita, ahora, es probable que los iraníes no hayan apretado el gatillo o no hayan manejado los controles para llevar los drones a esas estaciones, es probable por lo tanto que esos drones no salieron volando de territorio iraní, pero ¿de dónde venían esos drones? ¿de dónde está el dinero, la tecnología para hacer, para dirigir y para tener esos drones? ¿un grupo rebelde tienen laboratorios científicos, tecnológicos para desarrollar eso? yo creo que no, así que cuando los iraníes dicen que nosotros, que no ha salido de nuestro territorio nada, probablemente no ha salido de su territorio pero es lo mismo, han salido de sus laboratorios, esos drones, han salido de sus fábricas, han salido de sus políticas, eso es lo que dice Estados Unidos, entonces Irán dice que no, que eso es una mentira, que lo que pasa es que Estados Unidos quiere preparar el marco para una intervención militar contra Irán y en eso estamos incluso ayer domingo un general de las Guardias Revolucionarias dijo que todos los barcos y las bases americanas hasta 1200 kilómetros o millas alrededor de Irán están ya en el blanco, en la mirilla del armamento misilístico iraní. ¿va a quedar esto en la retórica oriental bombástica que siempre ha sido casi monopolio de esas culturas, esas civilizaciones o no? ¿o vamos a tener en algún momento algún incidente mayor? ¿o las fuerzas que impiden los conflictos de las cuales hemos conversado en algún programa, saber la letalidad misma del armamento hoy existente y en manos de todo el mundo y la integración misma incluso aunque sea la fuerza de este mundo hacen que la guerra y esta es una fuerza importante sea demasiado costosa sea sea una sea un evento sea un juego digamos que no se puede ganar esto lo hemos conversado varias veces la guerra es posible cuando al menos una de las partes cree que puede ganar algo si no, no pero también es posible una guerra o al menos un inicio de guerra o como mínimo una escaramuza en buena escala si simplemente se desatan las pasiones y de este cálculo de lo que me conviene o no me conviene ya queda a un lado y simplemente como en esas peleas en los barrios en las películas del oeste se agarran todo a puñete y el único que está más o menos en columna es el pianista vamos a ver qué sucede espero que no suceda nada por supuesto pero yo diría que hace rato que estamos pendientes de un hilo en esa zona del mundo como otras de las cuales no he hecho mención pero que también son muy peligrosas como la la frontera entre Ucrania y Rusia y como el tema de Siria después están los problemas entre los turcos y los kurdos para qué les digo la cantidad de focos de conflicto que tienen hoy en día un potencial para crecer impresionante y por qué precisamente porque estamos interconectados eso es un agradecimiento muy grande a las personas adicionales que se inscribieron este fin de semana en Patreon en donde ahí estoy allí y esta semana vamos a preparar no pudimos esta semana que se fue preparar un nuevo programa para exclusivo para la gente de Patreon pero esta semana lo vamos a hacer de todas maneras y esto esto es así gracias a ustedes esta semana que empieza hoy día no sé exactamente cómo la voy a hacer me imagino que de manera distinta no estoy del todo seguro si voy a hacer programa el 18 o el 19 yo creo que algo haré pero parto de la base que muchos de ustedes yo no sé si van a estar más interesados en ver este programa o no me van a dar pelota porque van a estar en un asado con los amigos chupando humedeciéndose los labios no sé bueno ya veremos ya veremos muchas gracias y hasta mañana martes